Ratio, cero quintos Hermosillo, son, esta semana ocurrieron tres eventos asociados a la temporada de calor, se trata de dos deshidrataciones y un golpe de calor, con las que se acumulan un total de 40 eventos, sin que a la fecha se hayan registrado defunciones, informaron las autoridades de salud. Gerardo Álvarez Hernández dijo que en la temporada de calor no se debe esperar a tener sed, por lo que recomendó tomar líquidos y tratar de consumir como mínimo dos litros de agua diarios. El director de promoción a la salud y prevención de enfermedades de la Secretaría de Salud señaló que es importante acudir con el médico en caso de presentar diarrea o alguna sospecha de deshidratación o afectos asociados al calor y evitar automedicarse. Las personas no deben exponerse al sol en las horas de mayor radiación, que es entre las 11,00 y 17,00 horas, pero en caso de hacerlo, deben usar bloqueador solar, consideró el funcionario mediante un comunicado. Actividades al aire libre al señalar que es en las primeras horas del día cuando se deben realizar las actividades al aire libre y deportivas para evitar deshidrataciones o insolaciones. Detalló que es recomendable usar ropa ligera de colores claros que cubra la piel de la exposición frecuente al sol, así como utilizar sombrero o sombrilla para protegerse de los rayos solares. Síntomas entre los indicadores más importantes que pueden indicar que una persona está sufriendo eventos adversos por exponerse a calor ambiental son Mareosudoración excesiva al principio, después falta de sudor, enrojecimiento y resequedad de la piel, fiebre con temperatura desde los 39 a 49 grados centígrados. Comportamiento inadecuado, ejemplo, quitarse la ropa sin importar el lugar, como consecuencia de deterioro neurológico, aceleración del ritmo cardíaco, con latido del corazón débil, crisis convulsivas. Signos de mayor severidad de alarma piel que se siente caliente y seca, pero no sudorosa. Confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar.